Hola fanáticos, la noticia de hoy es que podrás jugar al juego gratis For Honor del 3 al 6 de mayo del 2018. Ubisoft ha anunciado que For Honor estará disponible de forma totalmente gratuita del 3 al 6 de mayo del 2018 en PC, Playstation 4 y Xbox One, con lo que podremos probar el popular juego medieval sin límites durante todo un fin de semana. Tanto es así que podremos jugar tanto al multijugador como a la campaña con hasta 12 héroes disponibles. Además, sus responsables han anunciado que regresará al programa de entrenamiento del guerrero, una iniciativa que recompensará tanto a los nuevos jugadores como a los veteranos que compartan partida durante los 3 días de la promoción. Así, los actuales jugadores de For Honor que compartan equipo con otros noveles recibirán dos semanas de estatus de campeón, valorado en 8.000 unidades de acero. For Honor Starter Edition ya está disponible en PC por 14,99€ y la versión Standard Edition en Playstation 4 y Xbox One está a 29,99€. Por otro lado, los nuevos jugadores podrán adquirir el juego con hasta un 75% de descuento hasta el 15 de mayo del 2018, tras probar For Honor durante la promoción, manteniendo todo el progreso conseguido dicho fin de semana gratuito. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.